...53 minutos, el ansiedad va y está listo a despegar 1996, año que vamos a recibir con mucha fe, con mucha confianza en Colombia y en los colombianos, y también con mucha música, la gran fiesta de los hogares colombianos. Ok, vamos a hacer una cosa para que lo vea Colombia, que aquí en Barranquilla sí se goza definitivamente. Voy a presentarles en la base del grupo, en la batería desde Medellín, la tierra paisa, Eder Monsalve. En la huida, desde Medellín, Edgar Páez. En la tarbada, desde República Dominicana, os acompaña aquí como... ...en la tumbadora, desde Carmen, Henry Chávez, Sotávara. Y con ellos vamos a hacer algo bien rico, como el mundo me le gana, como para los malditos, como el mundo me le gana. En la coreografía más grande del mundo, con el mundo, con los dos los... ¡Un agullo! ¡Un agullo! ¡Un agullo! ¡Un agullo! ¡Derechtimos! ¡Un agullo! ¡Un agullo! ¡L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L Ahí está, ahí está, te la llevo el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, te la llevo el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, caban, caban Ok, tampoco, tu tibió por ti, estaba mejor Bailamos, primero en el rey con los tibosamos Luego nos sentamos, ordenamos, no olvides y comenzamos Llegando, como posta la ronda que sobró Ella preguntó, mi niña novia dijo de qué Me quedaron yo y yo, pasito, por mi el bolsillo Vino descarado, y me dijo, oh, no te he descartado Me quedé pasmado, enseguida se la llevó el tiburón Oh my God, el tiburón no es más Yo sabía, tú sabías, sí, sí Ahí está, ahí está, te la llevo el tiburón El tiburón, el tiburón, ahí está, ahí está, te la llevo el tiburón El tiburón, todo el mundo No pares, no pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares, no pares No pares, no pares, no pares, no pares yo 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 tan 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 yo un paquete un poquito más duro un poquito más duro un poquito más duro de la derecha de la derecha ¡Volante, volante, volante! ¡Volante, volante, volante! ¡Véjame la vez! ¡Véjame la vez! ¡Judo al mundo! ¡Con la mano arriba! ¡Vej! ¡Con la mano arriba! ¡Vej! ¡Con la mano arriba! ¡Que están fiestas! ¡Donde! ¡Con la mano arriba! ¡Vej! ¡Con la mano arriba! ¡Vej! ¡Con la mano arriba! ¡Que están fiestas! ¡Nos termina! ¡Pumtlen! SigueÍGUING VE건 ¡Caban, Caban!! ¡Pumtlen! SigueÍGUING VE건 ¡Caban, caban! ¡Pumtlen! SigueÍGUING VEUT ¡Caban, caban! ¡DON docs, estan! ¡SÍGUING VEUT ¡Caban, Caban! Gracias por ver el video.